¡Hola amigos! Pues con la novedad, la gallinita pues sigue enferma, ya había terminado su tratamiento y ya estaba bien, ya no tenía moquillo, estaba ya activa, ya comía, tomaba agua y todo. El problema es que ahorita empezó a hacer como un ruido raro y cuando la cargué como que se le escuchaba como si sus pulmones tuvieran flemas o alguna cosa así. Entonces bueno, atendiendo la recomendación de una persona que anda por aquí, que no recuerdo su nombre, disculpa, me dijo que consiguiera el catarrol, entonces voy a ir de emergencia a ver si lo encuentro. He leído que hay uno que es oral, que es para el agua y que ya ellos tomen, a ver si encuentro ese y hay otro que es inyectable, como yo no lo he inyectado nunca pues me da cosa, pero si no encuentro el otro pues ni modo. Entonces bueno, ahorita vengo. Y yo quería comprarle el que es oral, el que es gotitas, directamente en el pico, pero bueno, en el agua, perdón. Pero pues nada más encontré el inyectable. Dice que hay que ponerle .2 a .3 mililitros, porque no es un gallo digamos que grande. Que si fuera para un gallo grande según esto dice .5 mililitros, entonces ya tengo aquí la jeringuita. Es la primera vez que voy a inyectar a un animal, esto es lo que contiene. Ahí está. Y pues es este de 12 mililitros, lo que hay que aplicarle a la gallinita son nada más .2, o sea dos rayitas. Y se aplica, según esto, de 12 a 24 horas, durante cinco días. Pues bueno, ya ahorita ya la voy a inyectar, le voy a quitar ahorita los sellos y vamos a ver qué tal se va, a ver si se recupera. Vamos a ver qué, qué onda. Pues ya la inyecté, a ver qué tal nos va con este medicamento, se supone que es bueno. Digo, como no he encontrado un veterinario aquí, estoy en búsqueda todavía, que me diga exactamente qué onda, pues vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Ya quité la jeringa, digo, la jeringa, la aguja, ya la voy a tirar la basura. Y pues les voy a mostrar cómo está la paciente. Aquí anda. Les digo que sí está como activa y todo. A ver si ahorita hace el sonido de nuevo. Se oye como si tuviera flemas ahí en los pulmones. Como que le cuesta respirar, jala aire y todo, pero de repente, no sé si quiere expulsar o tose o qué es lo que hace, pero hace ese ruido así bien fuerte. Pero bueno, es la primera vez que inyecta una gallina. Y este... La inyecté y... No sé, te da nervios, ¿no? Inyectarla por primera vez. Pero bueno, la inyecté y como que... Ahí está, ya ven. Como que sacó la medicina. Entonces... No sé si inyecté como muy rápido o mal o muy superficial, no sé. Como no tiene mucha pechuguita, por lo mismo, pues... No quise como introducir mucho la aguja. Entonces la introduje como... La introduje como un milímetro, más o menos. Entonces ya cuando la saqué a lo mejor, este... La jeringa tenía medicina o no sé. Entonces le di otra inyección con otros dos mililitros. Digo, para empezar. Y ahorita ya... Voy a ir agarrando callo en esto de las... De las inyecciones a los pollos, pero... Y bueno, se los quería compartir. Por si a ustedes les toca... Pues ahí está. O si... O si dicen, no, es que lo hiciste mal, güey. O sea, ahí pónganme en los comentarios igual. Ahora sí que... Soy nuevo en esto, pero... Pues vamos a ver. Ojalá se cure. Ojalá... Se ponga mejor. Les digo que yo creo que el único problema que trae es... Que trae, este, sus... Sus pulmones, ¿no? Constipados o alguna cosa así. Entonces, bueno, aquí la voy a dejar mientras. Porque allá afuera hace bastante calor. Y de repente hace aire. Y de repente hace frío. Entonces... Que se mantenga un ratito aquí. Y después la saco. Una media hora más o menos que repose. Ahí está. Despídete, chava. Pues ya pasaron... Pasaron 19 horas desde que la inyecté. Está muchísimo mejor. Lo que hice fue... Este... Obligarla a comer. La llené con... Unos pellets. Que son de crecimiento. Espérense, los enseño. Son estos. De desarrollo para pollo. Así lo pedí. Entonces, le atascé el buche con eso. Y también le estuve dando agua. Y el... Preparado que hago con aceite. De oliva. Y en corto se puso bien chida. Bueno, en la noche todavía estaba como mal. En la mañana también. Pero ahorita con el calorcito. Y la temperatura y todo. Ya he visto que ha estado comiendo. Le he dado avena. Le he dado un poco de papaya. Le he dado... Más alimento. Ya he estado comiendo bien. De repente como que... Como que se duerme. Ha de estar cansada o algo así. No lo sé. Pero ya no está tan mal. Les digo, han pasado 19 horas desde que la inyecté. Al ratito le toca su segunda inyección. Van a ser 5. Pero ya noto muchísima mejoría. El gallito ya tiene su cresta bien roja. Ahí está. Al parecer sí funcionó. El producto. Y tengo a este chavito afuera. Porque se anda peleando con todo el mundo. Y ahí está. Y a este machito también. Se la pasa peleándose. Aquí están ellos dos. Esta Carmelita y el buen DJ. Ahí andan. Yo creo que les voy a dar más comida. Aquí tengo a estos. Son los dos Kikirikis. Los dos son hijos de Chente. Pero miren. Raro, ¿no? Que saliera ese negrito. Y estas dos habaneras. Acá los de siempre, ¿no? La limonada, patas verdes y la limonado. Acá están los tres que vienen de Cebri. Estos negritos. Ahí están estos chavos. Aquí está sola esta pepita. Porque los otros están en recuperación. Les digo que esta la tengo acá afuera. Ahí está esta María con sus tres. Con sus tres llaveritos. Y aquí los reacomodé. Aquí, por ejemplo, tengo a los ocho pollos. Son un Kikiriki, un hijo de Chente. El que viene de Zebri. Es blanco con negro. Y todos los demás son hijos de María y de el DJ. El Giro Britschen o Jicote. Ahí están. Acá atrás pues tengo a la más grande, a la hija de María. Ella tiene su cresta bien. Como que se le empieza a poner más encendida. Y aquí tengo a esta chava. Igual. Los separé porque ya se peleaban con él. Bueno, ellas dos le pegaban a él. Y pues él ya no se dejaba. Entonces no quería que se maltrataran. Ella tiene sus patitas. Súper cortitas y súper delgaditas. Creo que sale súper fina esta chava. Y está bien bonita. Pero bueno. Y acá tengo a Chente. Con sus dos hijas. Salieron muy, muy bonitas. Patitas azules. Miren. Igual creo que son patitas cortas, súper delgadas. Y el color está bien bonito. Entonces yo creo que ellas dos las voy a dejar junto con él aquí. Que se desarrollen bien. Ahí está. Son los cambios que hemos llevado. Me decía el compa de la cruza de los kikirikis. Las mejores cruzas de los kikirikis. No, es bueno cazando ratón. No, lo que pasa es que he estado limpiando mucho. Y no les doy tanta comida ya para que la desperdicien los pollos. Y todos los, este, ya cuando se van a dormir, barro bien. Y limpio bien. Y ya nada más dejo la trampa con una galletita. Y caen. Ya, creo que ya no hay ratones. Ya no he visto, ni he visto caquitas ni nada. Pero, este, pues por si sí hay, pues ahí dejo la trampa puesta. Pero, está. Aquí está. Quién sabe si vayan a quedar más. Ahí están los pollitos, miren. Ahora te les voy a enseñar los pollitos que están allá adentro. Creo que escucho a estos chavos que se andan peleando. A ver. Bueno. Ahora les voy a enseñar los pollitos ayer. ¿Cuál ayer? El otro día se cortó bien mal el video porque no se alcanzó a subir bien. No sé por qué no se editó chido, pero. Ahí está. Miren a este cactus y todavía le van a salir flores. Les voy a enseñar los pollos. Pues como ya saben, ¿no? Tengo plástico aquí. Para que pueda verlos y no se salga el calor. Tengo estos dos cartones y esta estructurita que luego la voy ocupando. Ahí tienen su comedero para que aunque rasquen no tiren la comida. El bebedero lo tengo ahí. Ya cuando crecen les pongo el botecito de metal para que tengan que subir. Para tomar agua. Y están. Todos bien. Están todos activos. Y tal. Lo único que hago es revisarle su cloaca. A ver que no esté sucia. Porque luego se les taponea. Hagan de cuenta que están haciendo el baño y como que se andan empujando. Pues en vez de que la popó caiga bien. Pues se llegan a manchar ellos solos. Entonces es lo único que checo. Porque de ahí afuera ya vi que el sistema funciona. Ya no tengo que hacer realmente nada. No me tengo que preocupar a ver si jala o no. O sea ya sé que comida y agua. Ya cuando esté muy grande les pongo el botecito. Ya no hay problema. Ya después de 14 días ya los puedo sacar a una jaula y empezar a sacarlos allá. Al solecito. Dependiendo del clima. Y también los desparacitos. O sea ya más o menos le al agarrar la onda. Y ahí están. Les digo. Son cuatro negritos. De los Zebrit. O los que vienen de Zebrit. Son este. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este. Alimonaditos. O que vienen de ahí de los alimonaditos. Y un hijo de. Está claro. A ver espérame. Creo que conté mal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Ocho limonaditos. Y uno creo que. El último de Chente. No estoy muy seguro. Pero creo que sí. Y ahí están. Y pues bueno. Era un video para mostrarles. Realmente a la Zebrit plata. Y que sí me funcionó. La recomendación que me hicieron del catarrol. Y luego uno que fue inyectado. Entonces bueno. Apenas anda recuperando. Ya no. Le cuesta tanto respirar. También este. Pues la he mantenido en su cajita. Ahí. Esa que está ahí. En la noche. Para que no le dé el aire. O tanto frío. Y ahí están. También el agua con vitaminas. Porque como salió del otro tratamiento. Tratamiento. Pues necesitaba. Fortalecerse. Pero pues ahorita está con el otro. Así que. Pues ni modo. Es lo que tocó. Lo que yo noté. Bueno. Estuve investigando. Encontré que después de la coriza. A veces. Este. Les da catarro. Porque bajan sus defensas. O sea. La coriza les baja las defensas. Y les llega a dar catarro. Entonces. Por eso es que. Yo creo que eso fue lo que le pasó a ella. O sea. Catarro la chava. Porque ahorita ya no tiene moco. En las fosas nasal. Y ya no se le hincha nada. Lo que más bien es cuestión. Como de. Sus vías. Respiratorias. De los pulmones. No recuerdo cómo se llama. Cómo se le llama esa parte. Tiene un nombre específico. Pero bueno. Ya está mejor. Y ahí va. Pues bueno. Gracias por la recomendación. Del catarrol. Aquí voy a dejar el nombre. De quien me lo recomendó. Y pues. Seguimos. Seguimos en esto. Ya corré y todo antes. En vez de correr. Se quedaba ahí hecha bola. Sale. Ahí luego los veo.